Hola, somos los Pichiboy, los criadores del GPS latino, pero ahora te traemos la nueva edición GPS latino para las mujeres. Oye GPS, dame la dirección del supermercado para hacerle esta noche a mi maridito, una jama bien rica como él se lo merece. Al descarado ese, muchacha se la pasa metiendo mujeres aquí hasta tu prima se la jamaba en el asiento en carro, tajarrúa. ¿Que el descarado ese esté metiendo mujeres en mi carro? Ah no, a mí me va a dar changó con conocimiento, deja que coja el hijo ese. Órale GPS, llévame a la plaza Garibaldi, ¿no? No puedo, güera, estoy viendo sábado gigante y a tantito se ganan el coche. ¿Cómo que ya empecé don Francisco? ¿Pero qué horas son, güey? No manches, dile que coja el cinco, que coja el cinco. Ahora le digo. ¿Cuál cogió? No, cogió el siete, le salió un chacal, lo perdió todo, no se pudo, güey. ¿Cómo que el siete? Qué chava más naca, güey. Y piens, yo tengo estos moños rebeldes, tú tienes que decirme dónde que está la sirena más cercana, por aquí el party me compraron un derrizado. ¡Guayando! ¡Ah! ¿De qué? ¿Por qué tú no vas a trabajar hoy? ¡Guayando! ¡Oh! Pues vamos a juntarnos, vámonos de bonche, que venga el brujadito, que venga el presidente, como dijo mi marido, ¡que viva los dominicanos, coño, esto! Así que ya usted sabe, compre el GPS latino para su mujer, para que apare de estarlo llamando. ¡Guayando! ¡Vaya que aprende rato!